Se que hace mucho no subo un video a YouTube, pero siempre hay una manera de explicarlo. Estoy en Tailandia actualmente y ustedes muchos saben que acabo de terminar mi viaje en Vietnam y necesitaba un tiempo de relajación después de 30 días estar en la moto y estar corriendo, trabajando y haciendo miles de cosas al mismo tiempo que no estuve. Yo vine de Filipinas, un ambiente muy relajado, cambié brutalmente a Vietnam, que era un ambiente totalmente diferente, intenso cada día por el tipo de viaje que elegí hacer. Así que me di unas semanas de descanso y relajación aquí, ahora sí estoy listo chicos. Luego voy a explicar todo lo que estoy haciendo, todo lo que es el viaje, actualizaré los datos, la información con respecto a mi persona para todo lo que les interesa, todas las que siguen en este canal, que he visto que hay mucha gente nueva también. Mi nombre es Henry Runaga, por si acaso, si quieren saberlo, hago video de viaje, viajo por el mundo hace ya bastante tiempo y hace un año me animé a hacer un canal de YouTube, subir videos con información útil y videos, blogs de mi vida viajando, que yo creo que son interesantes porque todo lo que me pasa durante los viajes, siendo un peruano con la perspectiva y ángulo de un latino, es bastante interesante lo que nos pasa aquí viajando en Asia y en todas las partes del mundo, así que... Y hoy día, hoy día, como mucha gente sabe, al primero voy a ponerme a pelo para esta parte del video. A ver, déjame ver, tengo la camiseta peruana, ahí va, ahora me la pongo, una, dos, no, está al revés, así no va a funcionar el truco, eh. Y agachas, ahí viene, una, dos, y pum, ahora sí, ahora sí chicos. Como mucha gente sabe que está siguiendo el viaje, está siguiendo por Instagram, o por Twitter, o por Facebook, seguiendo las historias, yo emprendí un viaje hacia el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Estoy siguiendo a Perú, esta vez tengo entradas para dos partidos, así que mi viaje en Asia se acaba en 10 días, y me estoy yendo para Rusia vía Europa. Así que tengo todavía un poquito de tiempo para llegar, estoy yendo despacio, pero con determinación, y el objetivo final va a ser Moscú, y luego Saransk, donde Perú va a jugar su primer partido del Mundial. A ver, para todos los que están yendo para Rusia, información muy importante. Yo me hice extensiva investigación para saber un poquito más de Rusia, a ver lo caro que estaba, qué hacer, qué no hacer, cositas básicas para tener un viaje más placentero en el país, más grande del mundo. Entonces me topé con 10 cosas que las veía muy recurrentes a la hora que investigaba sobre información en el país. Así que el día de hoy les voy a traer información súper útil para todos los que van a viajar a Rusia, a ver a su selección, no solamente para los peruanos, también para los chilenos, no, chilenos, para los argentinos, colombianos, uruguayos, brasileños, que vayan al Mundial. Así que sin más, comencemos con el video. A ver, chicos, muchos de nosotros vamos a ir directamente a Moscú. Y Moscú nos vamos a quedar unos días seguramente conociendo, San Petersburgo, ciudades grandes, donde el transporte es la llave de la felicidad. Tenemos que saber cómo transportarnos, dónde transportarnos, cuánto cuesta, muchísimas cosas como esa. Rusia es un país bastante desarrollado en lo que son aplicaciones. Como existe Uber, también existe una aplicación local que se llama Yander Metro, que es para el metro, Yander Taxi y Yander Bus, que es para los buses o transporte público masivo. En las ciudades grandes de Rusia. Así que tengan en cuenta esto, la dirección lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedan movilizarse. Bájense las aplicaciones para que puedan estar en inglés, así que fácil y entendible. Bájenla. Para todos los que pensamos en Rusia, Rusia es sinónimo de frío. Sinónimo de ese gorro, el Ushanka, que le dicen que transmite no calor. Es una imagen que no transmite calor o verano o algo tropical. Todo el mundo piensa que se va a morir de frío en Rusia cuando no es verdad. Porque todos estamos yendo en época de verano, que es junio o comenzando el verano. Y la temperatura puede llegar hasta 24 grados. Así que creo que es una temperatura más rica que puede existir en esta parte del año. Así que no exageren tanto a la hora de llevar ropa. Lleven algo para abrigarse, sí. Pero tampoco se llenen de cosas para un invierno a menos 35 grados. Porque no lo va a ver cuando estén en el país más grande del mundo. Así que tomen sus precauciones. Vean a las ciudades que están yendo. Miren el clima primero y vean que ropa llegar de acuerdo al lugar que están yendo. Siempre no exageren porque la maleta es importante para viajar barato. Tienen que tener una maleta. Porque si tienen equipaje para despachar, les van a cobrar un poquito más. Así que siempre sean sabios a la hora de elegir la ropa que van a llevar. Lleven toda la ropa pesada puesta y la ropa menos pesada en el equipaje. Para que no ocupen otro espacio. Consejo de un conejo. Este es un tema recurrente, recurrente en todos los aspectos de la investigación. Yo busqué principalmente el precio para viajar en Moscú o en Rusia. Normalmente no encuentras mucha información detallada o muchos vlogs o muchos videos en YouTube. Sobre cuánto cuesta exactamente vivir en una ciudad o las ciudades que estamos viviendo para ver los partidos. Pero si le damos una idea, Rusia-Moscú está listada como entre las 5 capitales más caras del mundo. Rusia no es un destino barato familia. Familia, tenga sus precauciones para llevar su presupuesto. Saquen un presupuesto diario de aproximadamente 35, 40 dólares por día. Y yo premedio eso más o menos. Se puede hacer menos y ya mucho mejor. Pero normalmente siempre tienes que poner un poquito más de dinero en el presupuesto para inconveniencias o contratiempos en el camino. Así que dense, dense, dense un espacio dentro de su presupuesto. No vayan muy ajustados y se vayan ajustados juntos en grupos. Cosas que pueden gastar menos y compartir gastos para que tengan un viaje mucho más feliz. A ver, esto lo voy a decir así de cerquita porque quiero que me entiendan muy bien familia a la hora de hablar. Nosotros somos latinos, una raza etnia súper pegada, cercana, apasionada, caliente se podría decir así. Que no nos da miedo besarnos, tocarnos las manos. Somos toquetones, digamos. Somos lo que somos porque somos latinos. Somos conocidos por esto. Por saludar, ser amables, cercanos, abrazarnos, darnos un beso de entrada sin tener que conocernos. Ponernos apodos por ahí sin tener razón de poner apodos. Somos distintos y es por eso que mucha gente nos quiere y nos aprecia. En Rusia traten de hacer esto. Abrazar y besar es algo muy lejano a la realidad rusa. Y es por eso que traten de evitarlo. Si ustedes quieren, estoy seguro que van a querer conquistar a una chica rusa. Porque son bastante graciadas. Y esto lo voy a decir un poquito más alejado. Pero de entrada, por cultura, ellos no se besan o abrazan para saludarse cuando no se conocen. Se dan la mano muy respetuosamente. Y luego si se quieren despedir con un beso, tienes que dar la mímica de hacer el beso. Y si te responden, dalo. Y si no, estira la mano rápidamente para que no quedes en vergüenza porque te vas a quedar colgando con la boca en el aire. Muchas personas van a tener la oportunidad de ser invitados a una casa rusa por algún conocido. O porque, digamos, aleatoriamente se encontró algún ruso súper amable en la calle y les invitaron a su casa a tomar un té, a comer, a cenar, a almorzar. Normalmente en las casas de Rusia o en las casas de aquí del sudeste asiático, para muchos que han venido a Asia, quitan los zapatos antes de entrar. Aquí tienen un tema con los zapatos y la suciedad de la calle hacia la casa, que es sagrada. Es por eso que siempre se tienen que quitar los zapatos. Y te vas a dar cuenta porque cuando estás en la entrada vas a ver un zapatero donde vas a ver muchos zapatos de la gente. O dentro de la casa, en la sala, siempre al entrar vas a ver a la derecha e izquierda zapatos puestos ordenadamente, organizadamente, en un lugar donde tú tienes que sacártelos también y ponerlos ahí. Por eso es importante que te laven los pies o lleves las medias limpias y si son blancas, que no estén perjudidas para que no quedes. Que no quedes porque va a pasar un par de veces ya. Relacionado a la anterior, ya no sé en qué número voy porque estoy hablando y hablando y hablando. Que si alguien te va a meter una casa rusa, es por tradición o cultura, bueno, por ahí te la hacen pasar a ti. A ti no te dicen nada porque tú eres ruso, pero normalmente se lleva un regalo. Un regalo es algo simbólico, no tiene que ser un regalo grande, chicos. Es algo simbólico que a ti te parezca apreciable y lo entregues a la persona como un objeto. En Rusia, en Rusia, y yo he viajado felizmente y afortunadamente he viajado mucho por el sudeste asiático donde la segunda nacionalidad que viaja por aquí son los rusos. En Rusia, déjenme decirles así más cerca. En Rusia normalmente no. Miren el pelo, me parezco un niño bravo, me parezco un bolerista de los 60. Pero ya está creciendo un poquito ya. En Rusia normalmente no sonríen. No sonríen. Como para nosotros los latinos es un acto de amabilidad o de condescendencia o solamente un acto de caerle bien a la otra persona o automáticamente sonreímos. Cuando no sabemos qué hacer sonreímos. Es como algo automático o es un mecanismo de autodefensa porque no sabemos qué decir y sonreímos de nervios. No sabemos qué hacer y sonreímos porque no sabemos qué hacer. En Rusia sonreír es algo muy, muy, muy personal. Que no te extrañes si caminas por la calle y le sonríes a alguien que no te sonrían de vuelta. Porque quizás en la mayoría de casas, 99.9% no va a suceder el tema de la sonrisa de vuelta. Así que no te extrañes o no te amargues cuando le sonrías a una rusa súper bonita y le hagas así el queco de sonrisita. Y te tire la mirada del expreso 2018 mundial Rusia. No, no, no la menosprecies ni la juzgues por eso. Porque por cultura sonreír es algo muy personal. Y solamente dicen en Rusia que solamente los tontos sonríen por ninguna razón. Imagínate para que ese dicho sea una frase popular en Rusia es que la sonrisa debe ser algo muy apreciado. Y si alguien te sonríe es que en verdad has hecho algo muy bueno para que te sonrían. Porque normalmente no va a suceder. Seguro que sí sucede a muchas personas y ha cambiado mucho la cultura. Pero normalmente no sucede por lo que yo tengo entendido de lo que he hablado con amigos que viven en Rusia. No pasa en el día anterior. A esto es básico en un país comunista. Yo sé que a mucha gente les va a encantar tocar el tema de política. No traten de no hacerlo. La gente no está por tanto hablar de política en un país comunista como es Rusia. Donde normalmente no hay elecciones. Hace muchísimo tiempo ustedes ya saben cómo es la situación política en el país ruso. Y si no lo saben les invito a que leen un poquito más. Les voy a dejar un link abajo en la descripción. Pero normalmente no se habla en política en ninguna esfera de la sociedad de Rusia. Salvo que sea parte de un partido político y esté dentro de un lugar donde se habla de política puntualmente. No traten de hablar o no sean tan abiertos a un tema tan delicado como esos. Traten de evitarlo. Si el ruso viene y les habla un poco de política. Bueno, intenten hablar un poco de política. Pero siempre traten de desviar el tema hacia un tema más, mucho más suave que el tema de política. Aquí cierro con esta cierro. Quería cerrar con esta parte que es palabras en ruso que les va a ayudar muchísimo en su vida. La escritura es totalmente diferente así que no traten, no traten. Y si quieren bájense el teclado en ruso en sus teléfonos. Y también bájense el Google Translator en ruso si no va a tener un sim card en el país. Porque pueden así traducir offline todo el diccionario ruso, el inglés o el español al ruso. Pero si deseas llamar a una mujer, debes usar debushka. Debushka literalmente significa chica. Úsalo indiscriminadamente de la edad de la mujer. No es como en español lo que dice señora o señorita o usted o tú. Ahí debushka parece que funciona para todos. Igual pregúntenlo. Yo le encontré esto en internet y le pregunto a un par de personas que viven ahí, un par de peruanos que viven en Rusia. Igual pregúntenlo antes de usarlo porque se pueden andar en una cachetada bastante grande. Pero por lo que yo estoy corroborando, debushka parece que es la palabra general para decir chica o mujer. No es ofensiva, bastante clara, bastante respetuosa. Si quieres hacerlo más formal todavía, ahí va, ahí va. Puedes usar la palabra ishviniche, ishviniche, que significa disculpe. Ishviniche debushka, no. Ishviniche debushka. Complicaba el ruso, eh. A ver, déjame ver ahí. A ver, debushka es chica, ishviniche significa disculpe. Y por supuesto, lo más importante es ishviniche ya, ya, hachupiba. Eso no sé qué significa, no sé por qué lo dije. Básico es espasiva, que se escribe espasivo, pero se dice espasiva, que es gracia. Katvila, que es cómo estás. Deushka, que es chica. Ishviniche, que es disculpe. Y yo creo que tienen que bajar su diccionario entero y comenzar a practicar palabras básicas porque si no, no van a poder movilizarse por el lugar que donde estén. Ustedes piensan que van a encontrar gente hablando inglés en todos lados. En Rusia, yo creo que van a tener un tiempo complicado si piensan eso. Así que no asumimos nada, chicos, y preparémonos para todo terreno. Bájense los diccionarios cuadernitos con palabras básicas en ruso. Creo que les va a gustar muchísimo a los rusos que ustedes intenten hablar ruso porque la gente, cuando ustedes tratan de conectarse con el idioma local, la gente aprecia muchísimo más al visitante. Así que si tienen esas palabras, traten de usarlas siempre para que la gente los corrija y les pueda dar algo de consejos a la hora de seguir hablando en el idioma local que estoy seguro que lo van a hablar terriblemente como yo lo hablo. Pero el que intenta siempre gana, así como siempre lo hemos hecho a mis familia en este canal. Siempre intentamos y siempre ganamos. Así que si les ha gustado este video de actualización, ya saben que estoy en Tailandia. No estoy viajando en estos momentos. Estoy disfrutando de un tiempo de relajo, de trabajar tranquilamente. Aire acondicionado, un clima 50 grados de calor en Bangkok. Así que no está saliendo el hostel muchísimo. Estoy que me quedo mucho adentro del hostel aprovechando el aire. Pero en 10 días me estoy yendo para Ucrania para seguir mi super viaje en Europa. Primera vez en Europa, así que estoy... Imagínense con esto ya, es que ya estoy a... Estas son 10 cosas que deben saber de Rusia antes de ir para el país más grande del mundo. Si estás yendo al Mundial, a la entrada de la selección, te deseo muchísima suerte, con tranquilidad. Los rusos, por lo que tengo entendido, son complicados en el tema del fútbol. Si pueden ver un poco de información de seguridad con el tema del fútbol, por favor, léanlo. Solamente eviten problemas en Rusia, no pasen un mal tiempo. Si van a beber, vean con moderación chicos. Vayan a alentar a su selección, que es el sueño de todos nosotros llegar a un Mundial y alentar y poder cantar el himno en el Estadio Nacional de Rusia o en cualquier estadio que sea ellos. Todavía estoy como idealizando el momento cuando comienza a cantar el himno en el estadio. Pero no me quiero emocionar tanto porque todavía falta bastante para llegar y queda tiempo todavía para ese momento. Así que les dedico este video a toda la gente que va a estar yendo a Rusia. Yo voy a hacer más videos sobre Rusia porque estoy yendo por allá como un mes antes. Así que, bueno, un par de semanas antes. Así que, si necesitan algo más, es saber. Yo estoy investigando muchísimo. Si se les ha gustado el video, dale un super me gusta. Destruye ese botón de suscripción. Que he visto que hay mucha gente que me vio en este canal. Así que los saludo. Mi nombre es Henry Urrunaga. Ya saben chicos, si quieren más información sobre viaje, solamente me tienen que escribir a cualquiera de mis redes sociales o aquí en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Le mando un beso a todos. Arriba pelota.